Bienvenidos a otra entrevista de Nexus Canadá. En esta ocasión tengo el placer de presentarles a Andy Scapellán, que es el más reciente cliente que obtuvo un permiso de trabajo para trabajar con empleador en Canadá. Y nos complace presentar la experiencia de Andy, que ha hecho en transcurso de sus aventuras migratorias con Canadá, y queremos compartir con él todas sus impresiones, sus metas, su deseo y sus frustraciones, y todo lo demás que conlleva esta misión de llegar a Canadá y eventualmente hacer su vida con su familia. Entonces, bienvenido Andy, básicamente es un placer tenerte, y nos gustaría saber un poquito de ti, hablar de ti, de quién es Andy Scapellán, tu educación, tu experiencia laboral, y ahí entramos nuevamente a saber un poquito más de los detalles de tu plan a Canadá. Perfecto, perfecto. Muchas gracias Andy, un placer. Bueno, soy dominicano, vivo aquí en Santo Domingo, soy hotelero de profesión, licenciado en administración turística y hotelera, mención, servicios y banquete. Tengo más de 12 años actualmente de experiencia trabajando en restaurantes, tanto como cocineros, supervisión de servicios de cocina, gerencial, administrativo, en todos los ámbitos que conlleva un restaurante. Y nada, actualmente, gracias a Dios, obtuvimos un permiso de trabajo, gracias a Andy y su colaboración, y estaremos por Victoria pronto. Victoria, British Columbia, ¿eh? Victoria, British Columbia. Todos los que nos conocen a Victoria, British Columbia. Qué bien, qué bien. Felicidades Andy, felicidades. Muchas gracias. Pero Andy, ¿qué te motivó a buscar la opción de Canadá? Bueno Andy, hace aproximadamente dos años, se me despertó esa idea de querer emigrar a Canadá. Y yo buscaba toda la forma, o sea, tenía parte de estudio, busqué información de diferentes college, en la ciudad donde yo más me orienté, que era como, me imagino todo el mundo, se concentra mucho en las ciudades grandes. Yo era Toronto, Toronto, college de Toronto, lo busqué todito, me enviaron para yo aplicar y todo eso, pero monetariamente no era muy beneficioso, porque es mucho dinero. Y más yo, que soy casado, y actualmente, en ese momento estaba simplemente con mi esposa. No tenemos a nuestro bebé ahora mismo. Felicidades, gracias. Gracias. Y luego de ahí, me puse a ver varias opciones por parte de trabajo. Entonces, en todas esas páginas como Indeed, Jobbanks, Monster, yo empezaba a diario cuando salía de mi trabajo, que llegaba a la casa, me sentaba en mi computadora, y era enviando los resumen y los covers letters actualizados para todas las vacantes que habían disponibles. Así es. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tú enviaste? ¿Cuándo llegaste a enviar, Andy? Bueno, Andy, mira, yo uso la aplicación Indeed, perdón, LinkedIn, y yo inmediatamente me llegaba una vacante que iba con mi perfil, yo le daba match y enviaba automáticamente. Eso era yo estando en mi trabajo. Y desde que yo llegaba a mi casa, enviaba 10, 20, 30. O sea que, al mes, yo llegué a enviar más de 500 a 600 resumen. Tú eres la prueba de que la perseverancia paga al final del día. Claro, sí, sí. Hay gente que yo he escuchado que, mira, Andy, pasé una semana mandando y no me respondieron y ya me rendí. Sí, así es. La perseverancia realmente paga. Pero la pregunta mía es, Andy, tú me hablas de estudiar en Toronto. ¿Por qué estudio y por qué Toronto, de tu punto de vista? Bueno, es que Toronto es como quien dice, teniendo una comparación con Estados Unidos, el dominicano, usted le habla de cualquier estado de Estados Unidos y lo que le dice es que voy para Nueva York. Puede ser en Kansas, puede ser Texas, pero ahí sea Nueva York. Nueva York, claro. Entonces, Toronto, como es lo más sonado en esta área aquí. En Canadá, sí. En Canadá. Yo me enfoqué mucho en Toronto. Ah, ok. Sí. Los precios fue que te abrieron los ojos. Sí, bastante, bastante. Porque aparte de tener que pagar los gastos del college, yo tengo que presentar una cantidad, mi esposa otra. Entonces, era demasiado alto. No, claro, claro. Lo precibí que era más alto. Y realmente hay que entender que Toronto tenía una ciudad más cara de Norteamérica, ¿no? De Canadá. Sí. De Norteamérica. Ahora, ¿por qué estudio? ¿Por qué pensaste una vez en estudio? Bueno, porque me puse a ver varios videos en lo que es la plataforma de YouTube. Y esa es la forma como más fácil de uno poder migrar allá. Según veo. Más fácil. Exacto. Según veo. Porque ya que uno está allá, que aplica al permiso de trabajo, al postgraduate work permit, ya luego de ahí, uno con la experiencia, ya uno solicita lo que es el tema del express entry. Y por ahí va. Sí. Es el agua tradicional, pero lleva su... Exactamente. Sí. No, como quiera, hay que hacer un gasto bastante grande. Y ahí es que, realmente, en ese caso, antes de confieso que mis clientes con Norteamérica han tenido una experiencia diferente. Porque realmente todos se han ido. Yo diría que el 98% de ellos se han ido. Y nunca ha sido por estudio. Siempre ha sido por trabajo. Entonces, y es lo que prueba que es, si se hace con cierta disciplina, estrategia, se puede llegar a Canadá con su experiencia laboral, siempre que tenga claro esa experiencia probable, siempre que tenga un nivel de inglés adecuado a la posición que piensa hacer. Pero sí existe la posibilidad. Y ahora la pandemia lo que ha hecho es que ha incrementado esa necesidad. Exacto. Y sí se puede ir por el trabajo. Ahora, ¿qué te motiva a pensar en Canadá? Tú hablas de Nueva York. ¿Por qué no en Estados Unidos? ¿Por qué no España? ¿Por qué en otro país? ¿Por qué Canadá para Andes Capellanos? No, mira, ya que ya estaba casado, ¿verdad? Estoy casado. Siempre he tenido en mente como darle lo mejor a cuando yo tengo un hijo, que ya lo tengo. Entonces, lo que es educación. Yo siempre he visto Canadá como un país que se administra tanto como Estados Unidos, como tanto Inglaterra. O sea, es un país como consolidado, donde todo tiene un porqué y una razón. Y todo pasa porque tiene que pasar algo. Entonces, aparte de eso, la salud, la educación, el estilo de vida, todos esos temitas hicieron que yo decida más por Canadá. En algún momento, Andy, que tú estás mandando muchas aplicaciones, me decías por LinkedIn, estás abrigando muchas aplicaciones. Llegó un momento que decías, Andy, ¿vale la pena seguir empujando esto? Porque realmente nadie te está respondiendo. ¿Eh? ¿Algún momento tienes esa duda que te centró a ti? Pero qué cosa. Mira, deja estar mandando correglos todos los días. Claro. No, mira, lo que sí que hay que tener, Andy, es mucha perseverancia. Yo, de hecho, diario, me sentaba a ver videos de Canadá. La esposa mía, ella misma, cuando ella me veía, me dice, oye, tú vas para loco. Y yo, es que no, es que yo me veo allá, mira la calle, yo voy a estar ahí parado. Yo me voy a subir en el tren, yo me voy a subir en ese autobús. Yo voy a estar ahí. Y yo, visualmente, yo me veo en Canadá. No he llegado todavía. Pero me veo. Este mes, yo me di antes. Pero, yo trato de visualizarme. Yo, yo de hecho tenía un mapa conceptual con la bandera de Canadá en la puerta de la habitación de nosotros. Perfecto. Y yo, cada vez que salía, le daba, le daba con las manos y decía, voy a estar cerca de ti. Claro, claro. Decía, decía un gran sociólogo dominicano, Teófilo Barreiro, te acordarás de él, que el que no espera vencer está vencido. Así es. Y es decir, tú no ves, tienes una meta clara y quieres alcanzar, tienes que concentrarte en esa meta. Y mira, eso es desayunar, respirar y todo ese tema. Pero, pero trabajar al mismo tiempo. Porque a veces, exactamente, sí. Hay gente que sueña con Canadá o sueña con Estados Unidos, pero no está trabajando. Tú, en tu caso, estás mandando aplicaciones día por día hasta que. Día por día. Sí. ¿Cómo llega entonces a enterarse de los servicios que hace Nexus Canadá? Bueno, yo buscando, porque yo siempre paro buscando todo que tiene que ver con los que es Canadá, me choco con Nexus Canadá. Entonces, veo un podcast de un buen amigo que tenemos. Ok, ok. Y digo yo, pero ve acá, esa voz como que se me parece conocida. Y cuando escucho bien el nombre, que luego lo busco en el canal de de YouTube, me topo, pero mira quién es que está aquí. Entonces, hablo con la esposa de él. Claro que sí. Me comunica con él, me da tu referencia, me dice, óyeme, Andy, Andy a lo mejor, nosotros venimos con Andy y Andy te va a asesorar, óyeme, hasta que tú llegues aquí. Así mismo. Entonces ya luego entramos en contacto y ya luego organizamos el plan. Eso me dicen muchos clientes, Andy, muchos clientes me dicen, pero cuando yo investigo de usted, usted tiene mucho tiempo haciendo esto, pero usted no está en los medios como hay muchos youtubers que son famosos. Hay youtubers que salen hace seis meses y ya tienen un canal y tienen 100.000 suscriptores, pero si usted está como calladito a ellos, sí, porque el trabajo de nosotros siempre ha sido referencia personal, más que otra cosa. Ahora que estamos nosotros haciendo un mayor esfuerzo en YouTube, en el podcast, pero siempre hemos tenido como bajo profile, como dicen por ahí. Pero sí, la idea de nosotros es que la representación se crea a través de personas como ustedes que tienen éxito en sus casos y que puedan seguir corriendo la voz. Pero sí, ha sido un placer trabajar con esa persona que dice y contigo. El hecho es que ustedes han hecho de la forma correcta, los pasos se han dejado de llevar de los pasos y ha dado el resultado que esperábamos. Exactamente. Un permiso de trabajo finalmente para ti que abre las puertas entonces de posibilidades para la familia. Exactamente. En algún momento cuando tú estás haciendo el esfuerzo, tú, Miranda, averigué de Nexus, alguien te dijo en el trabajo no sabe que hay mucho fraude, alguien te dijo porque siempre hay personas que... No, siempre yo he buscado porque sé que en todo hay fraude. Claro que sí. Y yo cuando veía algo como que era como que muy así, como que muy seguro, pero... Muy fácil. Sí, muy fácil. Yo mismo entraba en Google y yo ponía páginas de fraude Canadá y desde que me salían ahí yo para atrás. Y yo de hecho, Andy, yo agarré, busqué, ¿sabes? porque uno tiene que estar claro. Hay que estar claro, hay que hacerlo. Hay que estar claro. Yo agarré entre Nexus Canada en Google, me salió tu ubicación allá, todo, buena referencia en los reviews y yo, perfecto. Estamos limpios aquí. Nos vamos contigo. Y esa es la idea, Andy, de ser un consultor regulado de Canadá. La idea es que usted pueda ver la referencia de Google, ver ese tipo de lo que tú hiciste, pero también ver en el cuerpo de nosotros de consultor regulado de Canadá, que tú hagas otra licencia y vea, mira, Andy sí aparece ahí, está registrado en el cuerpo regulador del gobierno de Canadá, que el gobierno patrocina. Y por tanto, ya yo sé que voy a invertir mi tiempo, mi esfuerzo y recursos en algo que sé que es real, que no hay nada de truco de cámara, ¿no? Como dicen por ahí, mi gato entra en macuto, como dicen. Y que usted sabe que si tiene una fuerte laboral que nosotros le promocionamos a usted, es porque usted sabe que ese empleador también ha sido verificado por el gobierno de Canadá. Exacto. Es un empleador que hizo su diligencia y sacaron el MIA y que usted, cuando tenga esa entrevista, es que es un empleador real, 100%. Entonces, esa es la idea, ¿eh? Pero hay que entender que también, como tú me dices, mira Andy, yo no pintaba pajaritos en el aire. Exacto. Si usted tiene el perfil adecuado y te reúne las condiciones del empleado, es el empleador que va a decidir contratarlo a través de la entrevista. Después de la entrevista, si deciden contratarlo, lo contrata. Y si es así, nosotros súper contentos de que sabemos que una persona referida por nosotros tiene una fuerza laboral y ahí entramos nosotros en juego. Pero, ¿qué perspectiva tú tenías de Canadá entonces, al momento de tú te hacer las entrevistas? Cuéntame cómo te fue con las entrevistas. ¿Qué te pareció esa experiencia? Bueno, fue una experiencia bien extraña porque aquí en República Dominicana cuando entrevistan a uno es un poquito extensa la entrevista. Esta fue como que súper enfocada a lo que yo iba a hacer. Exactamente. Fue algo directo y también algo que no fue algo como que muy formal. Porque hubo momentos que me entrevistó el gerente de recursos humanos de la empresa. Todo perfecto. Y luego tuve una videollamada con el gerente operacional del área de Victoria. Claro que sí. Y fue no fue algo bueno con saco no, no. Fue algo que parece que él estaba dando trabajo estaba haciendo trabajo y ahí mismo un momentico agarró me llamó y por ahí mismo hicimos la llamada. Claro, pero ya estaba ya estaba él con la información del recurso humano. Exactamente. Lo que estaba haciendo es una pincelada final pero tú sabes que usted está hablando con empleadores canadienses que se espera que usted tenga un buen desenvolvimiento con el inglés en ese momento y que usted sabe que él es un canadiense del otro lado y que está del otro lado del mundo también porque está en BC en British Columbia. Pero la idea es que usted sabe que bueno si te fue bien esa entrevista es sellando el contrato básicamente con ese contrato. Así mismo. Y así fue y cómo fue la experiencia cuando te llega la información de que te han dado la fuerza laboral y la experiencia de tu esposa la reacción de su esposa cuando tú le dijiste eso a ella. Bueno, ese día recuerdo yo que ese día bueno precisamente eso fue justo en la pandemia cuando estábamos con el tema del toque de queda ese día estábamos ya aquí en la casa fue como a las cuatro y algo de la tarde me llega el correo que yo fui que yo soy calificado para tal vacante y yo wow pero yo no no espérate espérate yo me siento y yo espérate dámele esto bien cuando le doy bien hice un escándalo aquí en la casa una bulla le puse pero ¿qué es lo que pasa? que me di en el trabajo me di en el trabajo ay Dios santo comí hoja de una vez oferta de trabajo y todo listo o sea y yo wow Dios mío pero o sea fue algo también que no fue de un día para otro porque después de la entrevista pasaron como dos o tres meses y ahí fue que me llegó eso fue de trabajo que yo me sorprendí yo wow Dios mío gracias a Dios estábamos yo estaba haciendo ejercicio arriba en la azotea y cuando veo eso que me llega yo Dios mío tuve que sentarme agarrar un vaso de agua espérate poder digerir y darte tres veces no estoy soñando esta vez no estoy soñando así mismo así mismo pero fue una reacción bien así bien fue algo del momento es algo que no uno no puede repetir otra vez fue algo del momento y lo mejor antes que tú sabes que era una oferta real con un empleado real el hecho es que no te dijeron de que de una vez porque tú sabes que ellos están en un proceso de entrevistar diferentes candidatos como un empleado real en el mundo entrevistan una serie de candidatos y luego te llaman después que ellos han hecho la verificación y todo entonces hay que verificar referencias laborales pasadas y todo lo demás pero al llegar a la confirmación de la oferta laboral ya tú sabes bueno ya aquí tenemos la oferta en la mano ahora vamos a la próxima etapa exacto hay que aplicar permiso de trabajo cuéntame de esa experiencia de recopilación de documentación dime qué pensaste tú tu esposa de ese proceso bueno no con sobre eso no inmediatamente el empleador el empleador me envió la lista de documentos que él necesitaba más lo que tú me enviaste necesito tales documentos eso fue buscando de un día para otro eso fue por ejemplo si yo entraba al trabajo a las 10 de la mañana ya a las 8 de la mañana estaba yo en la calle buscando papeles diligencia referencias laborales iba a los trabajos que yo tuve anteriormente dijo ven vamos a sentarnos hacíamos la carta se llama la fírmala vamos el otro o sea fue algo bien que duramos aproximadamente casi 3 semanas buscando todos esos documentos más o menos ¿qué concepto le daría a la persona que está en este zapato en un momento de que voy a buscar trabajo en Canadá si tú hubieras sabido algo anteriormente ¿qué tú harías diferente? ¿qué tú harías ya sabiendo de la experiencia ahora que recomendaría a otra persona mira haga esto para que usted se economice el tiempo bueno yo pudiera recomendar de que por ejemplo con sus empleadores anteriores esa carta la puede tener ahí guardadita bien que la vayan sacando que la vayan sacando sí una carta el tema del papel de buena conducta y eso sería más en el momento porque aquí tiene una vayancia de tres meses sí entonces ya sería lo que es el tema de los estratos bancarios que puedes sacarlo porque es algo promedio la carta referencia certificado de matrimonio y está casado traducirlo también si tienen propiedades también si tienen propiedades traducirla también claro a ver a ver que algo más algo importante cualquier certificación título que tengan traducirlo y tener eso ahí para que en dado caso sea nada más que sea algo mínimo que ustedes puedan en una semana conseguir todo perfecto muy bien buen consejo buen consejo Andy entonces ok llega la noticia aplicamos ya al permiso de trabajo me imagino que tú estabas sellado con la página viendo los tiempos de procesamiento para la República así mismo así mismo que me sorprende no me sorprende realmente que la gente mira Andy que la página dice que son ocho semanas y qué pasó el gobierno dice una cosa pero la realidad a veces es otra es otra oficiales que toman la decisión de cuánto tiempo va a durar con un caso en la mano exacto no que de hecho Andy cuando aplicamos decía yo creo que era como ocho meses sí ese era el tiempo del tiempo pandemia ocho meses ahora son dos meses sí de procesamiento y yo buscando toda la semana Andy porque vi que se actualizaba los martes sí y yo buscando deja ver bajó ahora de ocho meses bajó a siete meses y medio y seguía bajando y seguía bajando digo yo no espérate y hubo un momento que yo te escribí a ti tú vas a ver te voy a escribir a Andy Andy dime veo que estás bajando y lo que usted me dijo bueno por el momento todo va bien no me han devuelto ningún documento lo que toca ahora es esperar bien y de hecho Andy el último día que te escribí que yo veo que sigue bajando sigue bajando veo que baja a tres meses no dos meses y tres semanas más o menos y yo te escribo y bueno déjame escribirle a Andy te escribo en la mañana ¿están? Andy sé que tenemos que esperar y todo eso pero he visto que el tiempo han bajado suficiente ya la semana que viene cumplo tres meses a ver cómo anda todo y al ver que no me respondí toda una vez yo estoy aquí en mi casa tranquilo que de hecho íbamos a comernos unos helados por aquí entonces cuando yo estoy bajando que tengo el niño amarrado en el coche para irnos a comer helados junto con con mi esposa que me llega el correo tuyo y yo bueno eso es otro correo de Andy que tengo que tener paciencia que el proceso es lento y cuando ese correo Andy mira óyeme yo hice un escándalo aquí que el niño mío se puso a llorar ay por ¿qué? pero grito y yo mijo ya espérate perdón la esposa mía me echó un boche ¿y qué es lo que te pasa? y yo que me dieron el permiso de trabajo tú no estás entendiendo esto y ahí cambió ella de una vez de una vez inmediatamente ¿cómo? un abrazo nos dimos abrazos los tres oye me fue algo bien bonito de verdad que sí el inicio de una aventura una aventura para toda la familia que eso es lo bueno así mismo que bien que bien entonces esa noticia te pasa que noticias te recuerda a tus padres a la familia así es a la familia envié eso de una vez por el grupo familiar que tenemos inmediatamente todo el mundo feliz contento de hecho tengo un amigo que él se fue la semana pasada para Montreal ok y ella ya yo nosotros tenía teníamos contactos sobre esto en Canadá hace como dos años y medio atrás wow y él buscando por un lado yo buscando por otro lado y eso fue como estudiante perfecto sí entonces eh va a ser la fruta tuya de estudiante exacto sí 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 entonces tanto él como yo nos mantenemos en comunicación dime ya lo tuyo ya ya esto desde que él empiezo me llamó corriendo mi hermano felicidades muchas bendiciones nos vamos juntos para allá y esto y yo tranquilo espérate ahora cuando te mando en pasaporte la alegría de ustedes cuando se junten allá eventualmente tú pasas un tiempo allá sí en la escala que vas de exacto vas a hacer pero qué bien qué bien y Andy entonces ya para para finalizar ¿qué mensaje tú le das a esas personas que están que han estado en tus zapatos realmente es decir tú buscando una manera de poder quizá aprovechar y llegar a Canadá ya sea estudio trabajo algún otro programa migratorio qué mensaje tú le das a tu propia experiencia que deberían ellos hacer para ver la oportunidad que la da con unos nuevos ojos básicamente claro bueno Andy mira sinceridad el servicio que tú brindas o sea fue papá Dios que se puso a ti aquí en esto literalmente tú eres una persona muy profesional yo recomiendo yo recomiendo para hacer la cosa más ágil y ya el proceso más correcto como debe ser contactar con los servicios tuyos tú orientas a uno desde la A hasta la Z tú le dices a uno lo que es real no es algo falso o sea tú le dices a la gente lo que tiene que hacer para mejorar su perfil lo que lo que las diferentes opciones que tiene para poder ir allá y todo eso tema migratorio que a muchas personas le abre mucho la mente con solamente ver videos en YouTube la gente diciendo venga para Canadá venga para Canadá que esto es es súper fácil que con estudios que tú envías currículos pero hay algo importante con el tema del trabajo el currículo canadiense que no es igual que aquí aquí tú tienes que poner una foto tu fecha de nacimiento la fecha en que tú entraste a tu colegio la fecha el mes el día casi hay que poner hasta la hora y allá es lo más sencillo una sola hoja que con eso ya listo y si mucha gente han de entendiera eso de que realmente si queremos llegar a Canadá por trabajo en el caso tuyo hay que comenzar a pensar como un canadiense con las herramientas correctas de Canadá con la estrategia correcta de Canadá y con el empleador correcto de Canadá porque nosotros son iguales entonces cuando comenzamos a hacerlo de esa vía quizás los años de experiencia que tenemos nos ha ayudado a guiar personas como tú mira vamos a hacerlo paso a paso es que uno puede tener los resultados que tú tienes perseverancia y también estrategia correcta pero sí es posible llegar a Canadá con trabajo no todo es un fraude que andan por ahí lo que hay que saber buscar y cuando se logra es una satisfacción que va a ser buena para la persona y para la familia de la persona porque lo beneficia también así mismo realmente realmente te agradezco que agradezco esta participación el día de hoy gracias igual igual de entrevista y estoy súper contento por ti y tu familia de lograr ese paso hacia Canadá y seguir trabajando porque tú estás claro todavía tu meta en Canadá y hay otros otros pasos en la meta pero que ya yo sé que tú tienes el paso número uno cubierto una oportunidad para ya llegar a Canadá con fecha y todo y ahora en adelante demostrarle al empleador que realmente valió la pena los dominicanos valen la pena yo tengo empleadoras díganme van a llamar dominicanos así que vamos a mandarle más así es así es un placer gracias por participar Andy y nada gracias siempre siempre un placer siempre bye